Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo Lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya You already know, baby Malo, malo, baby One second Sé que no se lo habrá De llamar Pero te vi I love you, baby El baby y el baby Malo, my baby Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojeral Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocarte Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo, pero no santo A tu pobo con la for y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo, pero no santo A tu pobo con la for y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, te la hay El jeno favorito de tu mai El caco que tenía, to' la Jordan y la Nike Dile a tu pobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía 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 La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? Oye, bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Ya se buscándome al lado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Que si uno da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Llinando la cuenta a los shows El barquín y el pasaporte Estoy más dura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvido que estoy en otra Y que te quedo grande en la bichota No ves que fue No pues que muy tragadito Ya estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz Te ves feliz con tu nueva vida Pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela Yo estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mami Pero te coge Barranquilla me da yo Barranquilla me da yo De mi cuerpo mojado Usted sabe en el vez, monta aquí Que lo que es mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Pero Sabes tú Que esta noche Estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco Y los dos bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado Y dijo que como enamorado Ella fuma Ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta Se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación ta' rota Este cuerpo Chocan y chocan Se juntan las bocas Lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer 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 Te muevas muy bien Muy bien Ese infierno El olor El chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cagón bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá Saben de mamá Dica ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Tanto esta mañana que nos apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera mami ma' Desafáñate Lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe nervios montate Que lo que es mi bebé Nemer se ve Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Oye Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Y el Junk es el remix Y el Junk es el remix Y el Junk es el remix